Los restaurantes, hospitales, hoteles y otros comercios que utilizan gas LP podrían sufrir desabastecimiento este fin de semana por el conflicto que enfrenta la empresa Gas Nacional Z. El Ministerio de Seguridad Pública le ordenó al nuevo gerente regional Reinaldo Miguel Monge Alonso devolverle a Noel Admundo Bustillo Delgado las plantas envasadoras de El Coyol y La Lima, porque es el representante de la sociedad. Sin embargo, Monge Alonso no abandona las instalaciones. Hay una serie de aspectos relevantes en ese expediente que tendrán que resolverse en otros tribunales y así lo vamos a hacer, vamos a hacer valer nuestros derechos, no es posible que el gobierno a través de un ministerio ejecute una actividad de esta magnitud brincándose los procesos normales. presentamos un recurso de revisión ante el ministro. El recurso de revisión fue resuelto el día de ayer. se acoge parcialmente y ordenan devolver las plantas al personero registral, sea don Noel Bustillos, más no ordenan devolver las oficinas administrativas para las plantas de gas, las dos plantas importantes, se dio un plazo de 24 horas para que fueran entregadas de forma voluntaria. Este jueves, el señor Monge Alonso, el que debe abandonar las plantas de gas Zeta, publicó en Diario Extra un campo pagado, indicando lo siguiente. Gas Nacional ZSA comunica a sus proveedores, clientes y público en general, que el señor Noel Admundo Bustillos Delgado no ocupa más el cargo de gerente de esta compañía, por ende, no representa los intereses de nuestra empresa. El conflicto continúa y las consecuencias las podrían sufrir la población, principalmente la que utiliza este producto derivado del petróleo.